qué tal qué tal cómo estamos a iphone x que nos llega porque perdón hay que un 7 plus que nos llega porque no enciende entonces lo conectamos al a la fuente alimentación para simular lo que es conectar una batería y es lo que nos hace entonces nos está regresando la energía y es por eso que se nos está apagando tiene un corto tal vez lo que es la bcc main o la bdd main estas ambas líneas cuando tienen un corto tiende a hacer esto el teléfono entonces lo que vamos a hacer acá con nuestro multímetro vamos a mirar en dónde está el corto si el corto es en lo que es la bcc main o lo que es la bdd main fácil de revisar si es bcc main o bdd main en la parte de atrás ponemos uno a tierra y otro en alguno de estos condensadores de la parte de arriba cualquiera que sea tierra ponemos el que el multímetro en continuidad y revisamos estos condensadores por un lado deberían pitar por el otro no en este caso estos condensadores están a tierra por ambos lados y estos condensadores están conectados lo que es bcc main o bdd main que le llaman no entonces lo que vamos a ver acá en el esquemático es qué lado debería ser bcc main y qué lado debería ser bdd main iphone 7, b7 plus vamos al 7 plus modelo cualquier modelo no importa las líneas bcc o bdd son las tan iguales vamos a seleccionar acá qué lado debería estar y dice que están por los lados de afuera las líneas bcc o bdd en este caso no entonces vamos a ponerle un voltaje a esta línea y tendría que calentarse en algún lado en alguna parte de la board tendría que darnos calor no sé por qué tengo estos plásticos de acá podemos hacer una revisión visual para ver si miramos algo quemado así sin necesidad de ponerle voltaje a la línea o podemos ponerle directamente voltaje y encontrar este corte ahí tenemos esto vamos a usar nuestro teléfono y vamos a mirar si podemos mirar un poco de calor en esa línea ahí está voy a poner voltaje y vamos a tenemos cámara térmica tenemos cámara térmica puesta excelente vamos a prender nuestra fuente de alimentación nuestra power supply y vamos a ponerle las líneas aquí ya tengo una punta multímetro lista que siempre la tengo lista uno lo vamos a conectar a lo que es tierra y la otra le vamos a dar una descarga de 4.5 voltios a esta línea entonces como se me dice que es la parte de afuera entonces nos miramos que darle la descarga a la parte de afuera de la board ahí nos está diciendo la power supply que algo está mal le vamos a quitar ese ruido para que se caliente el condensador que está causando este daño entonces estamos mirando la board por medio de lo que es la cámara térmica y parecer nada de acá se está calentando nada de la parte de abajo de la board ok vamos a subir en la parte de arriba de la board la luz que refleja muchas veces va a ser que brille un poquito pero no es no es que dice que hay un corte lo cual puede ser que el corte esté al otro lado de la board o sea un corte muy pequeño que no lo alcance mucho a ver aquí vamos a abrir la otra parte de la board y vamos a ver si este corte está en el otro lado vamos a ver si miramos bajo algo bajo el microscopio esta bolsa mira muy limpia no tiene ni residuos de agua demasiado limpia pero tiene un corte vamos a quitar la tampadera vamos a quitar la tampadera esto fuera está un poco caliente que espera que se unpie pero mientras hace eso vamos a dar una revisión visual porque ahorita no podemos revisar con la cámara térmica debido a que va a estar todo caliente o sea mira toda una mancha roja entonces a veces cortos con la línea BCC-9 viene a dar en esta parte de hacia acá por aquí o por estos lados entonces estoy mirando que no miramos básicamente nada ya está frío vamos a mirando bajo la cámara térmica un poco caliente todavía pero vamos a mirar a ver el diagrama que nos mira por el otro lado donde es que pega esta BCC-9 entonces miramos que pega en estos tres condensadores de acá miramos que pega en estos condensadores de acá y en los de acá entonces vamos a darle atención a este condensador de por aquí a ver si nos muestra algo y es que condensadores me acercan a mirar ahí cuál es el que se está calentando si lo veo yo en otra parte y creo que este condensador de aquí si le doy a este condensador de acá arriba este condensador de acá van a mirar que se va a calentar aquí no se puede mirar ahí ese punto rojo ahí se está calentando esto es un poquito vamos a ver acá voy a mirar un poco mejor a ver si ahí nos estuvo un poco vamos a ver si lo pueden mirar esto lo voy a dar acá podemos mirar el condensador de acá abajo el condensador de aquí se empieza a calentar ahí está este condensador de aquí es el que se está calentando perfecto ya encontramos nuestro corto de DCC Main ahora queremos solo mirar cuál de los de los varios condensadores que están ahí porque miramos que hay una línea de condensadores toda esta línea de condensadores que está acá no es toda tiene que ser solo uno el que está en corto entonces lo que voy a hacer muy fácil ahora sí vamos a prenderla el cautín y lo que voy a hacer como no puedo mirar exactamente qué condensador es así a simple vista sin necesidad de hacer nada y la cámara térmica solo me da una área donde está calentando no puedo mirar claramente el condensador tal vez si me enfoco un poquito más le enfoco un poquito más me va a dar pero en este caso no vamos a hacerlo un poco rápido entonces le vamos a poner resina la resina se va a empezar a derretir con calor suficiente resina ahí perfecto voy a poner tensión en este condensador de acá y vamos a mirar cual condensador se empieza a calentar ¿no? a 1.6 así no sé que está calentando muy rápido lo voy a poner en este uno aquí aquí se va a estar que está calentando mucho voy a poner un poco más porque me parece que no hace bastante ya no se estaba descongriendo no se estaba diluenteando a ver si así es suficiente no no alcanzo a mirar nada un poco de flux a ver si el flux nos hace un favor no 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 alcanzo a ver nada básicamente nada y no sé si porque es muy porque tal vez puede ser ese seguramente es un condensador que va a estar vamos a revisar una vez con la cámara térmica con la cámara térmica a ver y no sé cuál es cuál es exactamente buscarlo un poquito mejor porque aparentemente no no puedo encontrarlo y acá prácticamente lo encuentro en un segundo no sé si lo que no aparece no tengo idea voy a confirmarlo una vez más no quiero quitar el equivocado vamos a quitarlo vamos a probar si lo que hicimos fue correcto el diagnóstico que hicimos fue correcto vamos a poner un poco de calor para retirarlo dice que es este de aquí dice que es este de aquí y de aquí vamos a ponerle un poco de calor porque tiene on the field alrededor entonces lo que voy a hacer sería un poquito de calor aquí para abrojar este poquito de on the field lo voy a hacer como una palanca como tratar de moverlo con cuidado sin dañar como decir lo que es el baseband es muy muy importante aparte de ser importante es único no se puede hacer no se puede hacer por otro ahí está tenemos ese condensador fuera vamos a revisar vamos a revisar si este condensador era problemático muy fácil revisarlo si era que tenía el problema y muy fácil de saber si era problemático a veces se puede mirar a simple vista en este caso si volteamos el condensador estaba así no se miraba dañado pero si lo volteamos ahí podemos mirar que está quemado este es un color que no debería estar en un condensador y miramos si miramos el multímetro si miramos el multímetro si miramos el multímetro prenderlo en continuidad el condensador no debería darnos continuidad este no está dando continuidad quiere decir que no encontramos el condensador con el problema ahora vamos a revisar otra vez la línea this is in main aseguremos de que ya no esté este corto presente perfecto no nos pita ahí acá debería pitar porque esta es tierra este es BDD main perfecto excelente tenemos BDD main limpia sin corto ahora si lo conectamos a nuestra fuente de alimentación de nuestra fuente de alimentación no debería apagarse si lo conectamos nuestra fuente de alimentación como pueden mirar no se nos está apagando ahí está si lo doy encendido este teléfono debería encender está consumiendo y deberemos ahí mirar tal vez apologo y va a empezar el ciclo de encendido no? pero bueno vamos a dejarlo ahí vamos a tratarlo con su housing con su carcasa donde venía vamos a ver vamos a ver si ahora enciende vamos a ver si ahora enciende tiene una batería y miramos a apolo es lo que pasa realmente cuando tiene un corte en BCC main una vez que lo enciendes no va a querer si le presiona el botón no va a querer encender hasta que lo conectes a la luz va a mostrar que está cargando y inmediatamente va a encender y va a tener un porcentaje de batería no encendía porque la batería tiene un circuito que hace que que deje de pasar energía una vez que sienta un corte hasta que una vez le conectes al cargador otra vez y ya siente que ya está limpia la línea va a pasar otra vez energía va a dejar fluir ahí está si me está en 89 y nuestro teléfono está funcionando que es lo que hay que hacer aquí hay dos formas de de terminar este trabajo una es ponerle el circuito el condensador por atrás no es necesario solo un condensador en la BCC main podemos ponerlo o no ponerlo no le va a afectar al teléfono en este caso lo vamos a poner entonces lo que vamos a hacer le pondremos un condensador ahora vamos a ponerle la tapadera que le quitamos y armarlo para atrás decirle al cliente que ya está terminado entonces es como solucionamos un problema de un iPhone 7 Plus que no encendía gracias si les gusta nuestro video suscríbanse a nuestro canal denle un me gusta y me compartan y miramos hasta la próxima